Tú vas a misa y te da la impresión de que Dios te dice, descálzate, que aquí pasan cosas de gordas, ¿eh? ¿No tienes esta impresión? Pues la misa falla. La misa falla. La misa, por decirlo, más sagrado del cristianismo, está institucionalizada. No es una vivencia. Por eso las comunidades de base, por ejemplo, que andan por todo el mundo en pequeños comités, están celebrando las Eucaristías, es desallido. Vienen cantando o riendo o empapando la vida. ¿Qué es lo que toca? Entonces nos debemos preguntar qué pasa con el cristianismo, que no somos testimonio de nada. Y más todavía. Está el mundo lleno de cristianos que dicen, pero oye, yo he conocido a un testigo de Jehová, que lo ves tan entusiasmado. Saca consecuencias. El testigo de Jehová es más cristiano que tú. Está. Dios es un entusiasmo, entusiasmos en griego, sino que es justamente el estallido de gozo y alegría de la presencia de Dios. Salir de sí, éstasis, esto es presencia de Dios. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a descansar y luego con unos textos apoyaremos lo que acabamos de decir. Empiezo la segunda parte, que ha de ser de textos para apoyar lo que acabamos de decir. Diciendo, bueno, una introducción a la aclaración que se me pidió en el diálogo que hemos tenido en la mitad de la primera clase. Y es que cómo es posible que el cristianismo sea tan complicado. Da la impresión de que decimos muchas cosas, nos resulta difícil decirlas y resulta difícil entenderlas y aceptarlas, ¿verdad? Sobre todo una clase de impacto como esta de hoy. Uno se pregunta, pero ¿qué está pasando? Es posible que Cristo viniera y no se embrollara tanto las cosas. Es exactamente lo contrario. De hecho, ustedes cuentan de lo del péndulo que he dicho al final de la clase. Se trata de que cualquier religión, y en este caso la nuestra, si es religión, pero ya nos entendemos, ¿verdad? El cristianismo. En la vida que el péndulo va bajando y caminando desde la postura A a la postura B, desde la tesis a la antítesis, este péndulo, mientras hace camino en felicidad y en contacto con Dios, va, como todo lo humano, envejeciendo. Va estructurándose, cosa que Cristo no quiere. Pero es que es inevitable. Cristo no es que lo condena. Dice que no puede ser la meta. Entonces se va estructurando, se va fosilizando. Entonces cuando llega el péndulo al final, tiene más de fósil que de espíritu. Típico de San Pablo. Más de fósil, más de estructura muerta, más de jaula que de pájaro. Bien. Entonces cuando llega a este punto, es cuando se hace difícil. No difícil el cristianismo. Difícil desmontar las montaduras que hemos montado. No es que el cristianismo sea difícil. Lo difícil es decir lo fácil que es el cristianismo, cuando el cristianismo no son más que estructuras que hay que desmontar para demostrar lo sencillo que es el cristianismo. ¿Vale? Entonces, esta terrible complicación que estamos armando, nos está diciendo cuán lejos estamos de la sencillez del espíritu cristiano. Nada más. Por eso es difícil lo que estamos diciendo. Fíjense. No es difícil el cristianismo. Te metes dentro y te sumerges. Llegó Cristo y en torno de él cuajaron las cosas. Las que cuajaron, claro. En la libertad humana. Cuajaron. Te metes en el cristianismo y estás. Y lo primero que haces es, pues, darte una terrible vuelta de toda la conversión, metano ya. Te da vuelta toda la vida, pero te colocas. Te colocas a caminar, evidentemente. Esto es sencillísimo. Pero cuando el péndulo toca su fin, las cosas, las añadiduras humanas son tantas y tales que ahogan el espíritu inicial. Y entonces resulta difícil decir lo que no es el cristianismo, que es lo que estamos haciendo. Esto es lo difícil. Y está claro que también resultará difícil decir lo que es cuando se ha llegado a la conclusión de que lo que es el cristianismo son las estructuras, que es lo que no es el cristianismo. Cuando se confunde lo que es con lo que no es, entonces es terriblemente difícil de explicarse. Y ahí estamos ahora. Hemos confundido lo que es, espíritu, con lo que no es, estructura. Y como hay tal confusión, nos damos cuenta de que, como el espíritu lo hemos dejado ahí y toda esa estructura, ¿cómo vamos a decir que todo lo que llamamos cristianismo no lo es? Pues con mucha dificultad. Es decir, que la culpa es mía si complicamos las cosas. ¿Está claro? Bueno, con ello sí que quiero decir, y supongo que quedará claro ahora a continuación, que ser cristiano es muy sencillo. Lo que pasa es que, ustedes no saben lo que pasa cuando uno se mete en un camino errado o equivocado. Cuando un niño empieza a decir una mentira, y luego para defenderla otra y otra, llega un momento en que tiene un tinglado tan arma. Esto es lo que está haciendo, esto es lo que pasa. Tan sencillo ser niño, pero cuando tomas el camino de la mentira y vas defendiendo, nos hemos encontrado, me figuro, yo, mil veces, ¿no? Entonces decía a tu madre tal cosa, y era mentira. Y después tu padre para preparar otra, y después con tu hermano otra, y de golpe todo se desmonta. ¿Cómo voy a defender yo todo este tinglado falso que he montado? Pues esto es el cristianismo actual, que repito, posiblemente no es culpa de nadie, es culpa del tiempo que envejece. La culpa sería que los cristianos dijéramos, sí, esto es un fósil, pero me quedo con él. Eso, ahí hay culpa ya. Ahora, si tú no ves que es fósil, pues estás ahí, y paciencia, te vas a salvar. Entonces, ¿qué es sintéticamente el cristiánismo? El cristianismo es la religión de la libertad, por eso no hay estructuras, no hay estructuras, más que como medio, como fin, no hay estructuras. Y esta religión de la libertad es una religión que, porque es de la libertad, nace en el amor. Por esto partimos de una expresión de San Agustín, ama, et fact, quod vis. Eso es fundamental entenderlo. Ya dije otra vez que hay que pegar la palabra quod vis, no quod vis, lo que quieras, sino quod vis, de cuivis, cuevis, quod vis, cualquier cosa, que es mucho más intenso. Ama y haz cualquier cosa, cualquier cosa, la cosa que quieras. Entonces, es fundamental, el amor, cualquier cosa, como ven, ha roto la jaula, cualquier cosa, es cualquier cosa, no hay estructura. Fíjate que bien, y que bien dicho, San Agustín es un maestro cuando piensa en la forma del cristianismo de libertad. Haz cualquier cosa, cualquier cosa, sí, cualquier cosa, pero parte del amor. Y según San Juan, el amor es Dios, es decir, cuando uno se coloca en Dios, está en el amor. Y el amor te lanza a la libertad de todos los cielos de la creación. Puedes hacer cualquier cosa. Si amas, es que puedes hacer, lo que pasa es que quizá no hemos amado, evidentemente, no hemos amado como vamos a amar de forma definitiva, ni de una forma totalmente comprometida, pero amar de verdad autoriza a hacer cualquier cosa. Tú no tienes un amigo al cual quieres con todo el corazón desde hace 50 años, por ejemplo. O no estás casado y tienes una esposa o un marido al cual te entregas con todo el corazón. Entonces, fíjate, tú serías capaz, nota que si ya tienes un amigo, un esposo, aquí hay un amor. Tú serías capaz de, no puedes hacer lo que quieras con él sin comprometer, es decir, sin que haya que estructurar nada. Mira, no te fías, le pides una escritura a tu marido, le pides un aval, le pides, y si le ves y le haces la comida o la cama o le arreglas la casa, esto lo haces, ¿por qué? ¿Por qué te paga? Lo haces por amor, es decir, cuando te coloques en el amor, eres incapaz de hacer daño a nadie. Lo que pasa es que hay que entenderlo bien, ama, tienes un hijo, lo quieres contra el alma, te tienen que dictar lo que le vas a hacer al niño. Si sale espontáneo, ama, es decir, cuanto más te acercas al corazón, ahora veremos que el amor es este corazón, cuando te acercas al corazón, cuanto más te acercas, más libertad adquieres, más expansión tienes y menos estructura. Por esto Cristo dice, cuidado, si crees que has alcanzado la meta, cuando estás estructurado, te estás equivocando, quita la estructura. Entonces la estructura quitada te lleva, te ha de llevar al amor, y en el amor no hay estructuras, cada vez hay libertad. Ahora a mi hijo le daré tal cosa, ahora me toca darle un beso, pero ahora me toca dar una bofetada, y no hay nada estricto, se hace, y aciertas además, en el amor, en el amor no se equivoca. El amor no solo es Dios, que ya está dicho todo, sino que además es la razón de ser de las cosas, es decir, cualquier cosa, esta cosa y esta cosa, el cogollo, es decir, la razón de ser es el amor, siempre. Dios creó por amor, si hay una estrella, esta estrella nació en el amor, es un acto de amor de Dios. Si hay una persona, nació en el amor, es un acto de amor de Dios. Y además, además de que este es el nacimiento de estas cosas, al final estas cosas, como son dinámicas, tienden, tiran para arriba, ¿verdad? Y caminan, nacidas en el amor, alfa, caminan hacia el amor final, que es omega, el principio y fin de las cosas es Dios, el amor. Y ese amor en la creación se explica justamente así. La relación que hay entre las diferentes cosas, una estrella y un hombre, un hombre y otro hombre, una generación del siglo XIII y una creación del siglo XXI, esta relación es amorosa en el sentido de que el tiempo que pasa las acerca hasta un punto total. Por tanto, toda la creación que nace dispersa, como decía Platón, en mil, un estallido de galaxias dispersa, toda esta creación, después de miles o cientos de miles de millones de años, cada vez se acerca más, hasta que al final logrará un punto que se llama la apocatástasis, la reunión de todas las cosas en el amor en Dios y en Cristo, que es la meta de todas las cosas, en el cual, como diremos el próximo día, resucitamos todos y todo. Es decir, todo el mundo va acercándose, son convergentes las líneas de crecimiento del mundo. Nacido en la dispersión por amor, amor múltiple, hace cada vez una conversión, convergente hacia el amor, amor único, que es Dios como final. Es decir, que la fuerza que empuja la creación, al empujarla, la acerca. Y al acercarse, al acercarla, la acerca al punto de confluencia que es el amor. Por esto decíamos en otro curso que el hombre, ahora este mismo triángulo que tenemos aquí de convergencia, se pasa al hombre, el hombre también nació disperso, por ejemplo, y disperso en mil cosas, pero a este hombre también la humanidad se acerca. Lo que pasa es que cuando aparece la inteligencia del hombre ya culto, el homo sapiens, está a esta altura la inteligencia. No ten bien que la inteligencia no es esto, no es la cúspide, esta es la inteligencia. Cuando el hombre es inteligente ya es hombre, pero por encima de la inteligencia las líneas no se juntan aquí, convergen más arriba. Este es el amor. El hombre es completo cuando desemboca en el amor, no el sabio, el amante. Es muy diferente. Y el racionalismo francés nos engañó hace tres siglos con esta idea. Lo supremo es la razón, racionalismo. No, ahora ya nos hemos dado cuenta. El hombre con la razón puede perderse y hacerse mucho daño. La razón es un punto de pasada, igual que las estructuras que hay que sobrepasar. Al final está el punto omega de la humanidad, que es cuando los hombres, no hemos alcanzado, los hombres se rijan por el amor. Ahora nos regimos por la inteligencia. Los que nos regimos por la inteligencia, los hay que están por aquí o por aquí, o los que se rigen por la inteligencia, modestia aparte. Pero tampoco están maduros. Los que se rigen por la inteligencia, que son las cúspides del mundo, si paran, la humanidad fracasaría. La humanidad sigue empujando para arriba porque lo que nos une es el amor. Pues la fuerza convergente de toda la creación, y en particular del hombre, es una fuerza que converge y al final llega al punto omega y total y final, la apocatástasis donde Dios es todo en todos, el mismo Dios que está al principio de las cosas. Esta es la idea de religión, el amor. El amor. Por lo tanto, la religión nos lleva al amor. Aquí hay otra vez la convergencia, el triángulo está al revés, partimos de una dispersión y al final nos acercamos desde cualquier religión. Y desde el cristianismo como religión también nos acercamos, pero entendido que el cristianismo es este, no este, y por tanto este es el punto de convergencia, es el amor. Y por eso, como San Agustín, ha podido decir, Dios es el amor. Y Cristo ha dicho a los cristianos una cosa que los cristianos todavía no hemos entendido. En esto conocerán que sois míos. Fíjense que es el punto de distinción. Por tanto, lo distintivo del cristiano es, en esto conocerán todos que sois míos. Fíjense, no podría haber dicho, en que obedezcáis al Papa. Bueno, pues, lo siento, pero no. En que estéis de acuerdo con la conferencia episcopal. En que aceptéis todos los dogmas. Simplifico, las estructuras son múltiples porque el hombre no cabe en las estructuras. Por eso la historia fabrica estructuras constantemente. No podríamos lograr una estructura en la cual colocados ya seamos hombres para siempre, no. El hombre siempre rompe las estructuras, menos el hombre tonto. Este se deja enjaular y se calla. Este es tonto. Pero el hombre, hombre, le puedes poner la jaula, la romperá, si es hombre. No podría haber una forma de coger al hombre, de pintar al hombre en sus rasgos definitivos que nos dure. Sí, la de Cristo. ¿Y cuál es? Pues, una estructura sin estructuras. El amor. Eso define el hombre para siempre. Como define la fuerza de toda la creación, además. Como el hombre es la meta de la creación, este triángulo se hace dentro de un triangulito pequeño que es el hombre en la creación y sale esto. El hombre confluye el amor. Por esto Cristo dice, en esto conocerán que sois míos, si os amáis unos a otros. Ya está. Luego, fíjate, yo me encuentro por aquí y digo, mira estos musulmanes como se aman. Sacan, saca consecuencias, entonces son míos. Ah, mira si es fácil. A veces por aquí dices, mira estos cristianos como se pegan, entonces no son míos. Los cristianos que no aman, no son de Cristo, no son cristianos. No cristianos que aman, son de Cristo. En eso conocerán que sois míos. Es curioso que no lo hemos entendido, ¿verdad? Pero la consecuencia inmediata de amarse, en esto conocerán que sois míos, si os amáis, la consecuencia inmediata la ha puesto San Agustín. ¿Cómo sabré yo si amo? Si eres capaz de hacer lo que quieras sin apelar a ninguna ley ni estructura. ¿Tan fácil? ¿Por qué le tiendes la mano a este señor de al lado? Hombre, pues sería una grosería no tendérsela. No es cristiano. Tú verás. ¿Por qué vas a misa los domingos? Porque está mandado. Lo siento, no es cristiano. ¿Por qué bautizas a tus hijos? Hombre, pues sería una vergüenza. No es cristiano. Empieza al revés. ¿Haces lo que quieres? ¿Cosa que haces, la haces porque te nace del corazón? Sí, es que amas. Y si amas, en esto conocerán que sois míos. Si os amáis, eres cristiano. No haces lo que quieres. Querer es querer, ¿eh? Ya no apelo a las superficies, ¿eh? Querer tirar una piedra a la bombilla de enfrente, no es querer. Querer seriamente. Tú haces lo que quieres en libertad de hombre. Eres un hombre maduro y vas haciendo lo que quieres. Lo mejor que puedes. Sí, aunque no te vean, aunque no te lo manden, eres cristiano porque esto sale del amor. El amor es el móvil. Con lo cual, estás ya aquí. Es decir, eres profeta, eso es lo que Cristo nos dice, de todo el movimiento de empuje de la creación. Toda la creación empuja ciegamente hacia el amor. El hombre que lo sabe, él ya lo hace a sabiendas y empuja más. Todo esto en teología se llama la mística. Ahora vienen los textos. La mística. Es decir, todo cristiano es un místico. Todo cristiano, por vocación. Perdónenme, siento la necesidad de insistir. Todo cristiano es un místico. Todo cristiano no son los cristianos, ¿eh? Todo cristiano. Es decir, todo aquel que desde aquí llega para acá. Un musulmán en el cogollo es un cristiano. Y un cristiano en la superficie no es un cristiano. Bueno, entendámonos. Todo cristiano, todo cristiano es un místico. O todo místico es cristiano, como lo quieras llamar. Naturalmente. Naturalmente. No había místicos en la antigüedad. Isaías. Era un poeta de una mística increíble. Cristo le cita constantemente. Ya quisiera uno que Cristo le citara, ¿eh? Pues Cristo está... ¿Se acuerdan en Nazaret? Era un niño de 30 años. Abrió el rollo. Leyó a Isaías. ¿Qué te crees? Se abrió el rollo tontamente. Abrió el rollo. El Espíritu del Señor me ha mandado a anunciar la libertad a los oprimidos. ¿Qué cosa? Fíjate. Ya podían haberlo entendido. Mira por dónde abrió a Isaías. El Espíritu del Señor. El Espíritu, no la jaula, ¿eh? Me ha mandado a anunciar la libertad a los cautivos. A los ciegos la vista. ¿Ves las complicaciones? Estamos ciegos y es complicado hacer ver. Por eso, porque estamos ciegos. Y a los sordos el oído. Terminó de leer, cerró y dijo. Hoy esta profecía se cumple en mí. La humanidad se puso de pie toda ahí. Y la creación, ¿te das cuenta lo que ha sonado en la historia del hombre? Esto hoy se cumple en mí. Ese es Cristo. Puf, el cogollo. Esa es la mística, la libertad. La libertad. Y eso se dijo hace dos mil años, con asombro de la creación. Y los cristianitos del 20, ni nos acabamos de enterar ahora. Bueno, pues Cristo cita a Isaías. Qué bien, ¿verdad? Y es un místico del Antiguo Testamento. Es decir, Isaías no es cristiano. Y es citado por Cristo. No es cristiano Isaías. O sí lo es. Ocho siglos antes de Cristo. Era cristiano. Ya lo creo. Y en cambio, Cristo no citó, podía haberlo hecho. A Pablo VI, por ejemplo, no lo citó. Que es que no lo conocía. Sí, le veía venir, y bien que le veía venir. Pero no lo citó. A Isaías sí. ¿Por qué? Porque Cristo, como ven, es que es muy importante. Cristo podía haber empezado diciendo, bueno, aquí tenéis un profeta. No, 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 no. Lee un texto de un místico y dice, y esto se acaba de cumplir en mí. Para lo de la mística, quiero decir, estas cosas son reales. El hombre se impresiona por lo que ve, pero no se impresiona por las maravillas que ya han sucedido entre nosotros. Este hecho de Cristo en una sinagoga, diciendo tan claramente, me figuro que muy serenamente, ante el asombro de todos, esto hoy se cumple. Es decir, que valía la pena la aventura de la humanidad desde Adán hasta aquel momento, para que llegara aquel momento. Ya ha llegado. Esto ha sucedido en nuestra historia. Dios ha sonado y ha vivido entre nosotros. Si acabara hoy la humanidad, no perderíamos gran cosa. Lo grande ha sucedido ya. Y Cristo, además, un hombre como nosotros, ha resucitado ya, como tantos otros. Pero, en fin, de Cristo lo sabemos cierto. No solo ha resucitado, sino que al resucitar, cogió esta carne nuestra mortal, la transformó en eterna, como la nuestra será, y la colocó a la derecha del Padre. Es decir, que un humano como yo, esta carne mía que se me cae, esta carne mía ya está colocada en el seno de la divinidad, de lo infinito y eterno. Eso es increíble. O sea, que en Dios no hay solamente espíritu ya, hay carne espiritualizada, pero carne. Una carne mortal que vivió como nosotros, que nació, que vivió, que padeció y que murió como nosotros, ha sido colocada por el verbo Cristo en la derecha del Padre. Está en Dios. Esto ha sucedido ya. Es decir, la humanidad ya está colocada para siempre con su carne, no solo con su espíritu, con su carne en Dios. Esto ya ha sucedido. Es decir, que en un punto de los nuestros, en un hombre, hemos tocado ya la divinidad. Y está en nuestra vocación. Esto ha sucedido ya. No nos damos cuenta. Vivimos como esto no hubiese sucedido. Por eso decía San Ireneo, viviremos muchos años, quizás millones de años más, pero ya no sucederá nada de la categoría de lo que ha sucedido ya. Y es verdad. No haremos más que ir desembocando donde ya está el humano central y total que es Cristo. Ya no hacemos más que esto. Lo que en Cristo se logró, ahora se va a lograr en cada uno de nosotros. Pero lo esencial es que la humanidad, aunque fracasara ya, lo grande ha sido logrado. La aventura la hemos consumado heroica y gloriosamente. Este colocarse en Dios, este situarse en Dios, esto se llama mística. Y esto es lo que quiere el cristianismo. Es decir, este esfuerzo de reunir todas las cosas, dar en el amor y estallar en libertad. Para lo cual se necesita, evidentemente, haber pasado por unos vehículos y una ley y unos profetas, naturalmente. Pero Cristo viene a consumar, no a destruir, sino a coger por el camino y decir, ibais bien, pero la meta es esta. No la conocíais, pero no habíais llegado. Esta es la meta. Ibais bien por la superficie, ibais bien, pero hay que profundizar y llegar al amor. Y cuando se llega al amor salen estas consecuencias. Primera, quiero recordar que en España tenemos una situación, yo supongo que esto se hará, yo donde puedo ya lo voy diciendo e incluso ayudando a que se haga. En España tenemos unas inmensas ventajas. Y es que al tener tantos siglos de presencia musulmana en nuestro país, hemos constituido una mística occidental que solamente se da en España. Los orientales, los árabes, por ejemplo, y ahora los indios, tienen estas mismas líneas de espiritualidad mística. Y los alemanes tuvieron algo de esto en el siglo XIV y XV con Santa Hildegarda, por ejemplo, y Santa Gertrudis. Pero en España es de una formulación única en el mundo, cosa que no entendemos bien. La mística española, primero musulmana y después cristiana, pero evidentemente con sangre heredada de los musulmanes, ha llegado a decir cosas que no han sido superadas jamás. Un sufí, los sufís, como sabéis, son musulmanes, a quienes los cristianos, como Ramón Llull, copiaron toda la vida y lograron decir a través de los sufíes, cosa que el cristianismo no había dicho nunca, los musulmanes sufíes tenían una escuela muy buena y muy gloriosa en el siglo XIII en Murcia. Los sufís murcianos son los mejores, eran disidentes, es importante, de la religión oficial musulmana, es decir, eran teólogos que no estaban de acuerdo con los teólogos musulmanes, y eran ellos musulmanes, otra vez, como todos los místicos. Antes de tiempo, recuerdo San Juan de la Cruz, es un gran místico, fue perseguido por la teología y encerrado, además. Es lo que le toca a los místicos, encerrarlos, porque así se demuestra que no caben. ¿No? Es que es verdad. Si a uno no le encierras, no te enteras de que no te cabe, pero si intentas encerrarlo, te lo das cuenta que no te cabe. Bueno, pues eso le pasó a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, que son dos casos típicos, pero Santa Teresa, que además tenía sangre judía, y también llegó a decir cosas increíbles. Bueno, pues la escuela de los sufís murcianos, en el siglo XIII, fue una escuela muy curiosa, que se ha estudiado ya muy bien. Por ejemplo, bueno, a raíz de Ramón Llull, todos los ludistas conocen esta escuela perfectamente. Pero hubo un jesuita, ese me ha ido el nombre, hace 40 o 50 años, que estudió la escuela de Ibn Sabin, a lo mejor les suena, que era uno de los sufís murcianos, y luego una compañera mía de otros tiempos, que ahora es catedrática en Argel, Madame Portier, estudió también la mística de Rumí y de otra pequeña escuela murciana. Y han salido cosas increíbles, por ejemplo, que San Francisco de Asís dependió de los sufís. Estos sufís, al disentir de la teología oficial musulmana, los sufís murcianos, antes de la conquista de Jaime I, hacían una cosa muy curiosa. Primero, no hacían disquisiciones teológicas, hablaban directamente a la gente, en árabe vulgar, es decir, inteligible, para que la gente retuviera sus pensamientos, además de hablar en vulgar, no en gran teología de teólogo, hablaban en árabe vulgar y rimado, es decir, con cantilena, se podían cantar, hacían rimas en realidad, para que la gente aprendiera bien. Y estos hombres no tenían cátedra ni habitación, eran itinerantes, es decir, andaban por los caminos y le contaban a la gente, poéticamente, lo que querían escuchar la gente. Iban descalzos, llevaban un saco puesto y una cuerda ceñida. ¿Ven San Francisco de Asís? Pero estos son 50 años antes de San Francisco. Tenemos cuenta, San Francisco es un juglar de Dios que canta en vulgar, canta, el himno de Le Creature, por ejemplo, canta en vulgar, la gente lo entiende, va itinerante, va por los caminos, descalzo, con un saco puesto y una soga. La estampa franciscana nació, hoy lo sabemos, en Murcia. Y por esto, Ramón Llull, que copió a los sufís durante tantos años, cuando cayó en los franciscanos, los franciscanos le recibieron siempre como compañero, no sabían de dónde les venía la afinidad. Si hubiesen sabido que les venía de una escuela común, no cristiana. Ramón Llull y los franciscanos se hicieron amigos porque sintieron que sonaban igual, sonaban por los sufí. Bueno, pues, Rumi, un sufí, fíjense ahora, tomen nota de los textos y terminamos la clase. Un Rumi, de Murcia, tiene esta afirmación, el hombre de Dios está más allá de toda religión. Toma, esto se ha dicho en España, hace 700 años. Lo que me ha costado a mí decirlo. Pues mira, este, esto es tirar la piedra y dar en el blanco justo en medio. El hombre de Dios, este no es cristiano ni nada, ves, el hombre de Dios. Pero, ya está bien, eh. El hombre de Dios, que bien dicho ya la frase. No el creyente, esto queda pobre. El hombre de Dios. El hombre de Dios está más allá de toda religión. El cristiano es hombre de Dios, pues está más allá de toda religión. Ahora se entiende lo que quería decir. Otro sufí, Rabi Ha, dice lo siguiente. Oh Dios. Siglo XIII también. Bueno, todo esto ha sido publicado por un gran especialista en teología árabe, que es el padre Galindo, que a lo mejor conocen ustedes, que tiene su... Hay una cabaña de encuentro de musulmanes y cristianos que funciona en Alcalá 14, Alcalá 41. Y hay un encuentro de musulmanes y cristianos y lo dirige Galindo. Y este va publicando textos normalmente sufíes. Bueno, yo le conozco muy, somos muy amigos con él. Y él produce textos y yo a veces se los interpreto desde la teología... Bueno, él es teólogo, pero digo, la teología de la Edad Media. Aquí uno muy bueno publicado justamente por Emilio Galindo. Es de Rabia. Dice así. Oh Dios, si te adorara por el temor al infierno, quémame en sus hogueras. No bastarían todos los palos del mundo para poner fuego. Oh Dios, si te adorara por el temor al infierno, quémame en sus hogueras. No adores a Dios por temor. ¿Cuánto cristiano dice? Si no hubiera infierno, otro gallo cantaría. Pues esto es un sufí, un sufí no cristiano, musulmán. Hemos heredado como verán esta idea. Oh Dios, si te adorara por el temor al infierno, quémame en sus hogueras. Y si te adorara con la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro a ti y por ti, no me alejes de tu imperecedera hermosura. Dios no son estructuras, es belleza. Por eso va la teología. Justamente, fíjate, este hombre hace 700 años. Y ahora después de Urs von Balthasar, la teología del mundo, sobre todo la alemana o francesa, ya emprende el camino. Dios no es ley ni dogma, es belleza. Dios es luz, como dice San Juan. Si te adorara por el paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro a ti y por ti, no me alejes de tu imperecedera hermosura. A mí, tú me bastas. Ni cielo ni infierno, que pueden ser estructuras. No, no, tú. Es decir, que si yo adoro a Dios porque me excluya del infierno o porque me pague con el cielo, no es amor, es interés. No soy cristiano. Los cristianos que practican por miedo al infierno serán quemados en sus llamas, gracias a Dios. Y los que practican el cristiano, practican el cristianismo por la seguridad del cielo, serán excluidos del paraíso, gracias a Dios. La compañía que tendremos será muy buena, no se preocupe. Pero si te adoro a ti y por ti, no me alejes de tu imperecedera hermosura. El espectáculo primaveral de Dios en eterna y constante hermosura de calidoscopio que cambia constantemente de fuerza. A mí, tú me bastas. Es decir, a mí, tú me bastas. Amor. Esto decía un sufí. Y tres siglos después, un español heredero decía lo siguiente. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ahora se ven las raíces, ¿verdad? Musulmanas. Pero esto lo hemos olvidado a los cristianos del siglo XX. Y cuando hablamos del cielo, te dicen, o sea que usted cree que... No, yo no he dicho nada que sí creo o no creo. Digo que si no hubiera cielo. Si viniera un ángel y dijera, mira guapos, ni cielo ni infierno, ¿eh? El que cambiara de postura es que no es cristiano. Si no hubiera cielo ni infierno, para nosotros las cosas estarían igual que están. Es Dios el que nos interesa. Como han preguntado sobre la salvación, he dicho que contestaría. No diré lo que es la salvación, en la resurrección quedará más claro. Pero sí quiero decir lo siguiente, que ya lo he dicho otra vez aquí. Supongo que viene un ángel o Dios mismo y te dice, mira, lo siento pero hay una noticia un poco rara. Mira, tú te puedes salvar y perderme de vista, dice Dios. O me puedes tener y no salvarte. ¿Qué escoges? ¿Salvarte sin Dios o quedarte con Dios y no salvarte? Pues la respuesta es el cristianismo. Usted verán. Ah, no señor, a mí lo que me interesa eres tú. Ni salvarme ni no salvarme, no me importa. Tú, ese es cristiano. Lo que sucede es que para los cristianos Dios es la salvación. Este es otro tema. Gracias a Dios que coinciden. Pero para un análisis rígido de la verdadera creencia es muy importante poner la división. ¿Qué quieres tú? Dios, Dios y no salvarte o salvarte y no Dios. Yo lo que quiero es salvarme, mira, ese interés que tiene. No te vas a salvar, perderás de vista el cielo. San Pablo dice, cupio anatema ese probobis. No me importaría condenarme por vosotros. Este no se puede condenar jamás. Ahora que el que dice al contrario, dice, si queréis os condenáis, yo me salvo, ¿eh? Este se condena, seguro. Fíjate qué cosas más. Ve lo que es la salvación, ya. Amar. Si amas no te puedes perder. Si no amas te puedes perder. Y si te amas tanto que incluso dices, yo con tal de salvarme, pues Dios que se arregle. Te has perdido. Ustedes no han vivido lo que yo viví cuando el Papa Pío XII, yo estaba en Roma, entonces autorizó a comer y beber antes de comulgar. Ya hace tiempo. Bueno, pues, había viejecitas que decían lo siguiente, si el Papa se quiere condenar, que se condene, yo no como. Qué curioso, ¿verdad? Si se quiere condenar, que se condene, yo no como antes de comulgar, por si acaso. Dígate, menos mal que lo tenemos superado. O sea, que uno se podía condenar por comer antes de comulgar. ¿Cómo debía reírse Dios? Ni ha parado todavía. Pero, ¿qué estáis haciendo? Oye, o sea, que si tú comes... Era pecado mortal, ¿eh? No sé, pues ustedes son muy jóvenes, pero entonces así. Era pecado mortal. Si tú comes antes de comulgar, comes y comulgas, te condenas. Y Dios debía decir, pero, ¿qué hacen por ahí? Y si justamente yo instituí la cena sin mirar demasiado. O sea, la cena fue cena y comunión. En la misma, en el mismo lugar. Bueno, pues si el Papa se quiere condenar, que se condene, que yo no como. Esto no es cristiano, ¿eh? Así que si te ponen en el dilema, ¿tú qué quieres? ¿Salvarte sin Dios o tener a Dios y no salvarte? El cristianismo tiene más que una respuesta. Yo, Dios. Que es lo que dice el Rabia. A mí tú me bastas. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. ¿Ves? Esto no me mueve. Si me quitas el cielo, me quedo igual. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. ¿Ves? No. Y ahora, el cogollo. A mí tú me bastas, decía el Sufí. Tú me mueves, Señor. Tú me mueves. No me mueve el cielo ni el infierno. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. La pasión de Cristo. Dios en nosotros. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. ¿Lo ven? La salvación. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. No, yo no espero paga ninguna por quererte. Esto es amar. Esto no es interés. No me tienes que dar porque te quiera. Que aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Fundamental. Esto es cristianismo. Ahora estamos en el cogollo. Esto no se superará jamás porque esto es lo que Cristo dijo. Dios es el centro y alegría de nuestra vida. Dar en Dios es salvarse. Y perderse a Dios aún salvándose es perderse. Bueno, pues esto hemos querido decir hoy. Si quieren, terminamos con una cosa jocosa de Antony de Melo. A lo mejor algunos le conocieron, murió aquí, como saben, hace muy poco tiempo. En la Feria Mundial de las Religiones. Antony de Melo es un hindú cristiano, jesuita, además. Lo cual son tres ventajas en ciertos momentos. Hindú, cristiano y jesuita. En la Feria de las Religiones, cuenta Antony de Melo esta anécdota, que es suya, evidentemente, en el canto del pájaro, que muchos conoceréis. Dice lo siguiente. Retengan todo lo que hemos dicho y creo que aquí queda perfectamente reflejado. Un amigo yo, fuimos a la feria. La Feria Mundial de las Religiones. Superficia. Feria Mundial. Es como un tío vivo en mi cada uno. Esas son las religiones y el espectáculo es igual. La Feria Mundial de las Religiones. No era una feria comercial, era una feria de la religión. Pero la competencia era tan feroz y la propaganda igual de desastrosa. En el stand judío nos dieron unos folletos en los que se decía que Dios se complacía de todos, se compadecía de todos y que los judíos eran su pueblo escogido. Los judíos, ningún otro pueblo era tan escogido como el pueblo judío. En el stand musulmán, supimos que Dios era misericordioso con todos y que Mahoma era su único profeta. Ya se debe venir todo, ¿no? Dios perdona a todos para los judíos, pero hay un pueblo de Dios, solo el judío. Para los musulmanes, Adá, Alá es grande y misericordioso, pero Mahoma es el único profeta. Que la salvación se obtiene escuchando al único profeta de Dios. En el stand cristiano descubrimos que Dios es amor. Qué bien, pero hace fastidiar a los judíos. Dios perdona, pero somos su único pueblo, ¿eh? Musulmanes, Dios es misericordioso, pero Mahoma es el único profeta. Los cristianos, Dios es amor. Pero no hay más salvación que en la iglesia. Si sabe lo que dice, démelo, ya lo creo. O se entra en la iglesia o se corre el peligro de la condenación eterna. Él es stand cristiano. Al salir, claro, como todos tienen, ven la rueda en la superficie. Al salir le pregunté a mi amigo, ¿qué piensas de Dios? Que es intolerante, fanático y cruel. Me contestó, por las tres religiones. Y cuando yo llegué a casa le dije a Dios, ¿cómo soportas estas cosas, Señor? ¿No ves que han estado usando mal tu nombre durante siglos todas las religiones? Y Dios me dijo, yo no he organizado la feria. Incluso me daría vergüenza visitarla. Y yo he puesto aquí un comentario. La consecuencia no es, entonces lo mejor es el ateísmo. No es la consecuencia. La consecuencia es, no hay más que el centro que es Cristo. Después de la feria, la religión dice, si Dios mismo se lava las manos de la feria. Consecuencia, mejor alejarse de Dios. No, mejor enterarse bien de quién es Dios, que es Jesucristo. Es el amor y el centro de las cosas. Bueno, ya han soportado ustedes la clase más difícil del curso. Vamos a gozar del sol hasta dentro de 15 días si no hay novedad. Gracias. Gracias. Gracias.